Buenos días, señorías. Quiero saludar también a los consejeros presentes. Confío en que, aunque sea a última hora, aparezca el presidente Garre para sancionar lo que es el acto parlamentario, sin duda alguna, más importante del año, que es el que tiene que ver con la aprobación de las cuentas, aunque estas puedan tener un carácter ficticio e improbable en su materialización. Quiero saludar también al público aquí presente, saludar al rector de la Universidad de Murcia, así como al equipo rectoral del rectorado que nos acompaña. Y quiero comenzar haciendo una valoración de los presupuestos que se han presentado, los presupuestos para el año 2015, así como de la orientación correctora que Izquierda Unida Verde se ha planteado a estos presupuestos. Son los presupuestos los que se plantean en un contexto en el cual la región de Murcia está en quiebra. En quiebra e intervenida, al igual que está intervenido nuestro país. Son los presupuestos de un barco que hace aguas por doquier, de un barco que, además, navega sin un rumbo determinado. Un barco con un timón totalmente desbocado. Un barco que bien representa no el fin de la crisis económica en la región de Murcia ni en España, sino más bien unos presupuestos los que se presentan para una situación y un contexto de crisis sin fin. Aun cuando nos vengan con el cuento de hadas de que la situación está cambiando, de que se está produciendo una inflexión que, sin duda alguna, la ciudadanía, la ciudadanía, la gente, la gente de la calle no percibe en modo alguno. Todo lo contrario, percibe que su situación es peor. Por eso es importante comprender y analizar, para corregir de manera adecuada los presupuestos, el proyecto de presupuestos que presenta el Gobierno de la región de Murcia, comprender el contexto socioeconómico y también el contexto político el que nos encontramos. Sin duda alguna, el contexto político condiciona enormemente el presupuesto del año 2015. En mayo habrá elecciones autonómicas y, en consecuencia, esa perspectiva de elecciones autonómicas hace que se produzcan una enorme cantidad de anuncios, de pronunciamientos por parte del Gobierno que evidencian claramente el nerviosismo que el Gobierno tiene ante la situación y ante la perspectiva de perder las elecciones. Eso hace que esos anuncios se planteen, además, siempre como una posibilidad, como algo que se podrá o no materializar. Pero también estamos acostumbrados y conocemos muy bien cómo el Partido Popular ha mentido de manera sistemática a la ciudadanía, a la gente, al pueblo, ha mentido sistemáticamente cuando dijo en las elecciones, en el contexto electoral de las elecciones generales y autonómicas también, cuando dijo que no iba a subir los impuestos, que no iba a subir el IVA. Todavía recuerdo las declaraciones del señor Montoro, cuando dijo que eso era un sablazo, no solo del señor Montoro, también de la señora Cospedal y de otros, que eso era un auténtico sablazo y que era, además, profundamente injusto toda vez que suponía hacer pagar a todo el mundo independientemente de su capacidad económica. Y todos recordamos, pues, incluso el chiste que hizo de mal gusto el señor Rajoy, hablando de que hasta los niños iban a tener que verse afectados por el incremento del IVA sobre las chuches. Y luego, cuando llega el Gobierno, lo primero que hace el Gobierno del Partido Popular es subir del 18 al 21 % el IVA. Grabar también el IVA cultural, cuando en la mayoría de los países de la Unión Europea el IVA cultural, pues, es cero o es una cantidad irrisoria la que se paga. Sin embargo, en nuestro país pagamos el IVA cultural más caro de toda la Unión Europea. Dijeron que no iban a recortar en educación, en sanidad ni tampoco en políticas sociales, que no iban a tocar las pensiones. Y lo primero que hicieron, las primeras medidas que tomaron fue de recortar en educación, en sanidad y en políticas sociales. Es decir, mintieron. ¿Acaso cabe creer todo lo que ahora se anuncia para el año que viene? ¿Acaso vamos a creer que esa propuesta de que no se van a cobrar los intereses del FLA no va a tener consecuencias en recortes posteriores? ¿Acaso hemos de creer a quien de manera sistemática ha mentido? Por eso hay que coger estos presupuestos con esa lógica, con ese contexto socioeconómico y también con el contexto político en el que nos encontramos. Un contexto político de fin de etapa. Un contexto político en el cual hay unas elecciones que anuncian una derrota profunda y contundente del Partido Popular y de las políticas neoliberales y las políticas recortadoras que se han venido llevando a cabo. La situación que nos encontramos en la región de Murcia hoy, a diciembre del año 2014, es peor que cuando comenzó la crisis. Es peor que cuando el Partido Popular llegó al Gobierno nuevamente en esta legislatura en la comunidad autónoma y peor que cuando el Gobierno de la nación lo asumió el señor Rajoy. La situación es peor. El paro regional en el que nos encontramos es peor que al comienzo del mandato del señor Rajoy y del señor Valcárcel. Hay un paro juvenil insoportable. El paro femenino también ha adquirido unas cotas totalmente inadmisibles. El paro estructural, el de aquellas personas que se encuentran en una situación de paro permanente, que no logran salir después de muchos años de esa situación, particularmente preocupante el de los mayores de 45 años. Muchas familias en las que todos sus miembros se encuentran en paro y que no tienen prestación por desempleo. Y además una nueva figura, la del trabajo pobre y precario, con pérdidas significativas de poder salarial. Y ahí nos encontramos con que la región de Murcia se encuentra a la cola en salarios y en pensiones. O podemos hacer referencia también al último informe de pobreza regional y también al último informe de Cáritas en referencia a la pobreza infantil. O simplemente no hay más que pasarse por cualquiera de las oficinas de Cáritas y preguntarle a quienes reparten diariamente comida a las personas necesitadas de la región de Murcia y comprobar el desbordamiento, la situación de desbordamiento en la que se encuentran. Y todo ello, además, en un contexto y en una situación en la que no hay un modelo productivo capaz de sacarnos de esta situación de crisis, porque aquí se apostó por la economía del pelotazo, por la economía de la especulación, por la economía que supuestamente nos iba a salvar aquí, a la región de Murcia, a todos los ciudadanos, con proyectos emblemáticos como la Cerrichera, Novo Cartago, las modificaciones de los planes generales de ordenación, los convenios urbanísticos. Todo eso iba a suponer el maná, la riqueza inconmensurable para todos los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia. Esa es la economía por la que se apostó, una economía fracasada y que nos ha llevado a la más absoluta ruina. Y para ello se apostó por unas infraestructuras que son las que nos iban a acompañar en ese proceso de especulación inmobiliaria, asociada, además, a situaciones de grave corrupción en la región de Murcia, que hoy todavía, desgraciadamente, pues estamos día sí día también viviendo de manera inadmisible e inasumible, y sin que se hayan producido las necesarias y correspondientes dimisiones. Aquí no dimite ninguno acusado por casos de corrupción. Sin embargo, sí que dimiten otros que no tienen nada que ver, como el señor Campos, consejero que antecedió al señor Bernabé, o hoy mismo, o hoy mismo que nos encontramos con la dimisión del fiscal general del Estado, el señor Dulce Torre, que también dimite. Sin embargo, otros que tendrían que dimitir no lo hacen. Nos encontramos ante una situación, sin duda alguna, paradójica, ante una situación kafkiana. Se hace todo eso y para eso hacen falta infraestructuras y para eso se promueve y se potencia la autopista de peaje Cartagena-Vera, fracasada y tiene que ser rescatada, con dinero público, socialización de las pérdidas. Cuando hay beneficios, que no se toquen los beneficios. Que no se toquen los beneficios de Repsol, los beneficios de Endesa, los beneficios de Gas Natural, que no se toquen los beneficios de las grandes multinacionales que operan en nuestro país como Google, que sin embargo sí que están planteándose ahora exigencias, incluso en un país liberal como Gran Bretaña se ha planteado un incremento de la presión fiscal sobre esas grandes multinacionales. Pero no, eso evidentemente aquí no ocurre. Se socializan las pérdidas y, por tanto, se rescatan las autopistas privadas, que tienen pérdidas. O el aeropuerto de Corvera, esa situación que, desde luego, yo no sé cómo describirla, pero que supone un peso considerable de alrededor de 200 millones de euros sobre el propio presupuesto, presiona sobre la deuda, presiona sobre el déficit público de la comunidad autónoma, hace que tengamos que destinar recursos a algo totalmente inútil e inservible, mientras no podemos dedicar dinero a cooperación al desarrollo. Ahora haré referencia a esa cuestión que, sin duda alguna, es también una cuestión fundamental para la región de Murcia. Un aeropuerto, el de Corvera, que yo no sé, sinceramente, cómo describirlo. Yo lo puedo resumir diciendo que, si alguien quiere comprender qué es lo que ocurre con el aeropuerto de Corvera en la región de Murcia, o bien que se lea una novela de Kafka, que se lea el proceso, por ejemplo, de Kafka, o que visione una película de los hermanos marcos. Todas las salidas son, sin duda alguna, negativas. Y por eso yo, ante esa situación, que es importante el conocimiento por parte de la ciudadanía de ese problema, he planteado la comparecencia urgente del presidente Garre. ¿Por qué? Porque el presidente Garre estuvo con la ministra de Fomento, Ana Pastor, hablando del aeropuerto. Porque se ha producido una dimisión de un consejero sobre el cual pedí también su comparecencia y al que le pedí también información que se me ha negado. A un representante del pueblo se le ha negado esa información. Es más, dijo aquí, en esta tribuna, el anterior consejero, que no me entregaba la información porque no se fiaba de un representante del pueblo. Y ayer se aprobó, antes de ayer se sancionó la ley de transparencia. Viva la transparencia en la práctica. Ahí tenemos un ejemplo práctico de aplicación de la transparencia. Yo creo que es evidente que el presidente Garre tiene que comparecer. Y tiene que comparecer ya. La semana que viene, sin más tardar, tiene que comparecer y dar las explicaciones oportunas sobre lo que está ocurriendo en torno al kafkiano o marxiano, en el sentido de Groucho Marx, problema del aeropuerto. Porque es un tema importante y la ciudadanía tiene que conocerlo. O el problema de la desaladora escombreas, otra infraestructura también pensada, también pensada para la especulación y el pelotazo urbanístico. Una desaladora que hay que pagar a Florentino Pérez y que cuesta alrededor de 600 millones de euros, aunque su construcción costó tan solo alrededor de 130 y tantos millones de euros. Y, sin embargo, tenemos que devolver en varios años al señor Florentino Pérez los 600 millones de euros. Desaladora que se hizo para el pelotazo, para el pelotazo de Novo Cartago, que se hizo también para otros pelotazos y para situaciones tan incomprensibles desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la lógica, como garantizar agua a futuros desarrollos urbanísticos contenidos en el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. Llevar agua desde la desaladora de Escombreras, con todo el entubamiento y la impulsión y el gasto energético que implica trasladar el agua desde la desaladora de Escombreras hasta el municipio de Puerto Lumbreras. Es decir, sirvió, en definitiva, para falsear y trampear la ley, dado que la Confederación Hidrográfica del Segura negaba sistemáticamente, en sus informes, negaba sistemáticamente el agua, el abastecimiento de agua a esos desarrollos urbanísticos. Por tanto, se buscó el subterfugio de las desaladoras de Escombreras, con el fin de garantizar ese agua que no se puede garantizar. Una deuda de siete mil millones de euros que habrá que pagar y que tendrán las futuras generaciones que pagar en una situación, en un contexto de infrafinanciación autonómica, con un sistema de financiación autonómica que resulta perjudicial para los intereses de la región de Murcia y que el Partido Popular ha sido absolutamente incapaz de cambiar, de modificar o, al menos, de conseguir del Gobierno de la Nación algún tipo de compensación vía presupuestos generales del Estado o algún tipo de compensación específica, como podría ser una quita, que yo creo que sería una salida, sin duda alguna, importante sobre la deuda contraída por parte de la comunidad autónoma de la región de Murcia con el Gobierno de la Nación por los préstamos del FLA que ésta ha concedido a la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y el anuncio que ha hecho el Gobierno de la eliminación de los intereses, interés tipo cero, habrá que ver cómo se materializa, habrá que ver si no tiene contrapartida y, en cualquier caso, se plantea para todas las comunidades por igual. En consecuencia, no habría tampoco compensación por esa vía a la comunidad autónoma de la región de Murcia. Ésta solo puede venir por la inclusión del pago, aunque sea parcial y progresivo, de la deuda histórica que el propio Partido Popular cuantificó en 4.280 millones de euros, o bien mediante una quita de la deuda contraída con la propia Administración central de los préstamos que ésta ha concedido a la comunidad autónoma a través del Fondo de liquidez autonómica. Y, naturalmente, también una modificación o el compromiso de una modificación del sistema de financiación autonómica. En cualquier caso, nosotros planteamos en el articulado un conjunto y una batería de medidas de carácter fiscal y también de carácter instrumental para proveer a la comunidad autónoma de más recursos y de más herramientas para potenciar la inversión productiva en la región de Murcia. Y haré referencia posteriormente a ello. Resulta un tanto curioso que el señor Rajoy haya dado por terminada la crisis. Es comprensible, si tenemos en cuenta la perspectiva poco halagüeña que en los inminentes procesos electorales va a haber. Sin embargo, nos encontramos con que son millones los parados en España y en la región de Murcia, cientos de miles, el nivel de pobreza, el paro de larga duración y juvenil al que he hecho referencia. Sin embargo, algunos datos que sirven de contraste para poner de manifiesto a quién o sobre quién se puede hablar de una salida de la crisis, no sobre la gente corriente, aunque sí sobre las empresas que cotizan en el IBEX 35, que han ganado en los nueve primeros meses de este año 22.000 millones de euros. Ese sí que es un dato real. Pero si nos remitimos al último informe de la Organización Internacional del Trabajo, podemos constatar que los salarios han caído un 1,5 % en 2013, lo que permite situar la caída de los salarios en torno a ocho puntos durante la crisis en la que todavía nos hallamos. Naturalmente, la productividad ha aumentado notablemente un 5 % en los últimos siete años. En los últimos veinte años, las rentas salariales han perdido 10 puntos en su participación en el PIB. El descenso salarial, además, se repartió muy desigualmente, muy irregularmente, oscilando entre un 3 % para los salarios más altos –esa es la reducción que se produjo– y el 43 % para los más bajos. Es decir, se produjo una intensificación en este reequilibrio salarial, una intensificación de las situaciones de desigualdad. En este contexto de rebaja salarial brutal de millones de trabajadores y trabajadoras, el gobernador del Banco de España, nombrado por el Partido Popular, plantea una subida del suyo propio del 5 %. Es decir, reclama austeridad para el conjunto de la ciudadanía y, sin embargo, se plantea el subirse el 5 % del sueldo. La OCDE, por su parte, señala que España es el país de la organización donde más ha crecido la desigualdad en el periodo 2007–2011. En el comienzo de la crisis, el 10 % de la población con renta superior tenía ingresos medios 8,4 veces mayores que el 10 % con menos renta. Al final del año 2011, ese foso era de 13,8 veces. Es previsible, sin duda alguna, que la situación hoy sea todavía peor. Por tanto, nos encontramos con que no hay una salida de la crisis, sino una profundización en esa situación de crisis sin fin. El último informe de Cruz Roja pone de manifiesto que, aquí, en la región de Murcia, uno de cada cuatro niños se encuentran por debajo del umbral de pobreza. Un tercio de los asalariados a tiempo completo, un tercio –nada más y nada menos que un tercio– de los asalariados a tiempo completo cobra menos de 645 euros al mes. Y la situación de los desahucios de las ejecuciones hipotecarias continúa de forma imparable. El reciente dato de dos mujeres que fueron desahuciadas en Molina de Segura ante una situación totalmente lamentable y tuvo que recurrir el delegado del Gobierno para desahuciar a dos mujeres ya mayores que cobran una pensión y que no pueden pagar porque recurrieron a un falso prestamista, tuvieron que recurrir a cinco furgones de la Policía Nacional y llevar y proceder al desahucio a las seis y media de la mañana. Es decir, dureza, contundencia con los débiles y guante blanco y palmadita en la espalda con los poderosos. Esa es la diferente vara de medir que tiene el Gobierno del Partido Popular. Nos encontramos, por tanto, ante una situación realmente dramática a la que hay que poner, sin duda alguna, coto, a la que hay que poner, sin duda alguna, solución. Y voy a referirme a las propuestas concretas que tenemos en lo que a reorientación del gasto se refiere, tomando de manera inicial dos cuestiones que yo considero que son importantes referirme a ellas. Por un lado, el maltrato sistemático al que el Gobierno de la región de Murcia ha sometido a las universidades públicas de la región de Murcia, tanto a la UMU como a la Universidad Politécnica de Cartagena, frente al buen trato y al empuje que el Gobierno del Partido Popular ha tenido con la UCAM. Para la UCAM no ha habido ningún tipo de problema, todo ha sido ayudas y para bienes de todo tipo y de toda naturaleza. Y, sin embargo, restricciones puras y duras a las universidades públicas de la región de Murcia, que si necesitamos un cambio del modelo productivo, el papel que han de desempeñar ambas universidades ha de ser fundamental. Ha de ser fundamental y, por tanto, hay que garantizar una financiación suficiente. No solo hay que garantizar una financiación suficiente, sino que hay que buscar los mecanismos para incrementar su financiación, porque han de ser el motor del cambio del modelo productivo, sobre todo en el ámbito de la investigación y el desarrollo en la región de Murcia. Han de ser una punta de lanza fundamental. En algunas ocasiones he puesto yo como ejemplo en esta misma tribuna la participación de las universidades públicas en Finlandia para la puesta en marcha de un proyecto empresarial emblemático en Finlandia, que fue el proyecto de la empresa Nokia. Hubo una intervención de las Administraciones públicas, hubo una intervención de las universidades públicas y una intervención también importante del sector privado. Pero sin esa intervención de las universidades públicas no hubiese sido posible la materialización de dicho proyecto. Por tanto, es fundamental. Y ahora lo que demandan las universidades públicas es algo razonable y sensato. Y, por tanto, mi ofrecimiento a aceptar una propuesta de enmienda transaccional que garantice que el techo de gasto se incrementa o, por lo menos, que no sea tenido en cuenta y que se financie por parte del Gobierno de la región de Murcia, tanto da una cosa como la otra, a fin de cuentas que se garantice. En definitiva, algo de sentido común, que es el 25% de la paga extraordinaria que no fue percibida por los trabajadores de las universidades públicas del año 2012. Entre otras razones, porque esa cantidad fue robada, fue robada a los trabajadores. Porque ha habido sentencias judiciales que así lo han puesto de manifiesto. No estamos hablando de un recorte de una paga extraordinaria que se ha adoptado legalmente, sino que, ilegalmente, sentencias del Tribunal de Justicia han puesto de relieve de manifiesto que fue sustraída dicha cantidad de dinero, 25% de la paga extraordinaria del 2012, por la que sí que cotizaron los trabajadores. Y, por tanto, como hay sentencias judiciales, el Gobierno se ve en la obligación de tener que devolverlo. Por cierto, en el articulado de los presupuestos de la comunidad autónoma hace referencia a que se podrán retribuir las cantidades correspondientes al 25%. Por eso, una de las enmiendas que planteamos es cambiar el «se podrán» por «se pagará». Se pagará y se arbitrará a partir del mes de enero del año 2015 los mecanismos para que se paguen de manera inmediata ese 25% de la paga extraordinaria del año 2012, que fue robada a los trabajadores y trabajadoras de la comunidad autónoma. En cooperación al desarrollo resulta incomprensible la eliminación prácticamente de la cuantía destinada a cooperación al desarrollo. Es fundamental la solidaridad, naturalmente, con los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia, pero también con los ciudadanos y ciudadanas de fuera. Frente a las concertinas, frente a las cuchillas para parar a los inmigrantes, lo que tiene que haber es cooperación al desarrollo. Y resulta inaceptable que un país pequeño y con pocos recursos, como Cuba, tenga más solidaridad con África para tratar y abordar el problema del ébola que este propio país. Señorías, guarden silencio. Señorías, guarden silencio. Las actitudes de la derecha, cuando dicen que primero los murcianos me recuerdan mucho a las posiciones de la extrema derecha griega de Amanecer Dorado, cuando plantean ayudar directamente y única y exclusivamente a los ciudadanos griegos en detrimento de otros ciudadanos. Todos los seres humanos somos iguales. Todos somos iguales. Declaración universal de los derechos humanos, que, por cierto, se celebró el pasado 10 de diciembre y no se adoptó ninguna posición institucional al respecto. Todos somos iguales. Y parece mentira que esta derecha, que sí, que no tiene ningún problema en acudir a misa y en defender los postulados cristianos que tengan ese tipo de actitudes. Porque precisamente la posición oficial de la Iglesia va en el sentido que está defendiendo ahora mismo este diputado. Por tanto, es inaceptable lo que se está planteando. Como sería inaceptable y como es inaceptable, señorías, como es inaceptable, a mí el hambre y el sufrimiento de las personas del África Social-Gerana no me causa absolutamente ninguna risa, señores diputados del Partido Popular. No me causa ninguna risa, sino mucho dolor, sino mucho dolor. Así que pido un poco de respeto sobre el particular. Yo rechazo y soy, como sabéis, como saben sus señorías, tengo sangre alemana. Y yo rechazo las actitudes y los pronunciamientos de compañeros y compatriotas míos, también alemanes, y algunos, desgraciadamente, cuando critican los fondos europeos que van a ayudar a otros países de la Unión Europea. Porque gran parte del crecimiento que ha tenido este país durante parte de su etapa democrática y todavía sigue siendo gracias a la contribución que otros países más ricos de la Unión Europea han hecho a través de los fondos europeos. Y a mí esa actitud me parece totalmente despreciable. Exactamente igual que me parece despreciable cuando se critica la ayuda a cooperación al desarrollo. No acepto ni una cosa ni acepto la otra. Por tanto, creo que hay que incrementar la ayuda al desarrollo en lugar de plantear esas posiciones de restricción o en lugar de recurrir como único recurso a las concertinas, a las cuchillas, a las pelotas de goma y a hacer que personas que vienen aquí precisamente huyendo del hambre, de la miseria y de las enfermedades, hacer que mueran ahogadas, hacer que mueran ahogadas. Y eso no se soluciona ni con ninguna confesión ni con muchos padres nuestros y avemarías que uno quiera hacer para lavar su conciencia. Señorías, guarden el silencio. Vamos allá con propuestas que, naturalmente, habida cuenta de las dificultades que se establecen en la posibilidad de plantear propuestas concretas en cada una de las secciones, en cada una de las consejerías, de las constricciones normativas que hay. No podemos pasar dinero de una consejería a otra consejería. No podemos pasar dinero de incremento que nosotros preveamos de ingresos directamente, consignarlos con carácter finalista a algunas partidas concretas. Eso no se permite. No se permite y, por tanto, tenemos una limitación objetiva. La tenemos todos los grupos parlamentarios. Es una limitación objetiva en los presupuestos. Por tanto, la batalla fundamental nosotros la venimos realizando desde hace muchos años y así decidimos hacer un giro en este sentido en el articulado y en la ley de acompañamiento. Este año no hay ley de acompañamiento y, por tanto, tiene que ser el articulado. Una de las enmiendas lo que plantea es que no se permita una ampliación de crédito en los gastos de publicidad. Si estamos en una situación y en un contexto de dificultad económica, si hay necesidades más perentorias, ¿a cuento de qué permitir que se pueda gastar más en publicidad? Ah, claro, es que hay elecciones municipales y autonómicas. Se me crezca que no se podrán ampliar las retribuciones de los trabajadores de la función pública y, sin embargo, sí que se plantea en el articulado la ampliación de las retribuciones de los altos cargos. Es decir, a los trabajadores y trabajadoras a los que realmente trabajan en la región de Murcia por afrontar y atender a la ciudadanía en sanidad y en educación y en políticas sociales hay restricción e imposibilidad de incrementos salariales. Y, sin embargo, los altos cargos, que algunos de ellos habría que ver lo que hacen, para eso sí que se declara ampliable la posibilidad de que puedan incrementar sus recursos salariales. Por tanto, ahí planteamos naturalmente una enmienda para que eso no se permita. Como tampoco entendemos, y eso forma parte de nuestra concepción política, ideológica y lo hemos defendido, no estamos de acuerdo con la ampliación de créditos a los conciertos ni en educación ni en sanidad ni en políticas sociales, no más ampliaciones. Lo que hay que ampliar es el gasto público en educación pública, en sanidad pública y en políticas sociales públicas, pero no ampliar los conciertos para seguir por la senda de la privatización, que es lo que ustedes quieren hacer, privatizar y desmantelar el precario estado del bienestar. Planteamos también… Naturalmente, todas las que tienen que ver con la restricción salarial del personal laboral del sector público, planteamos que se remita a la negociación colectiva y, en consecuencia, que no se plantee una restricción y una limitación en este sentido, sino que sea fruto del acuerdo al que se lleguen con los representantes de los trabajadores de la función pública. Planteamos, asimismo, un reparto de los fondos, de los planes operativos locales y los planes de obras y servicios que se tengan en cuenta los criterios de renta por habitante y déficit de infraestructuras territoriales existentes. Lo que pretendemos con esta enmienda es que haya un criterio objetivo en el reparto de fondos que garanticen el equilibrio territorial y que no sean criterios meramente discrecionales. Otra propuesta que yo entiendo que es de sentido común. Otra propuesta, con el fin de que los municipios no se encuentren ahogados, planteamos que se hará efectivo por parte de la Consejería de Economía y Hacienda… Han huido los consejeros, constato. Hará efectivo el pago de las cantidades correspondientes del Fondo de Cooperación para Ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes durante el primer mes de cada cuatrimestre, por terceras partes de los gastos presupuestados. Se trata de garantizar una previsión objetiva, racional, temporal, para que los ayuntamientos puedan afrontar las necesidades que tienen. Asumimos también y hemos planteado y materializado, al igual que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista, las enmiendas de incremento del techo de gasto que nos han trasladado los rectores de las universidades públicas de Cartagena y de la Universidad de Murcia. Y, en este sentido, pues las mantenemos y las vamos a votar favorablemente. También planteamos enmiendas. Una enmienda, concretamente, yo creo que esta sería fundamental y no entiendo por qué el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra. Es la 16.531. Cuando voten en contra, piénsenlo bien. Lo que planteamos es que en ningún caso, en ningún caso, se procederá a la renuncia del beneficio de exclusión en cualquier concesión de aval a favor de empresas privadas. Eso es lo razonable. Eso es lo razonable. Que si se avala y no se cumple en consecuencia el préstamo, contra quien primero tiene que ir la entidad financiera no es contra la comunidad autónoma, sino contra la empresa privada que ha sido avalada. Por tanto, la renuncia al beneficio de exclusión es algo fundamental. Es algo que, en este sentido, que es un aeropuerto de Corvera, que nos hemos tenido que zampar 200 millones de euros. 200 millones de euros de una actividad y una empresa privada, privada socialización de las pérdidas. A. No hay dinero para pobreza, no hay dinero para dependencia, no hay dinero para las universidades públicas, pero sí 200 millones de euros para un aeropuerto sin aviones y de difícil, por no decir imposible, viabilidad económica. Y, cuando quieran, debatimos del aeropuerto aquí. Lo que pasa es que, como no quieren debatir del aeropuerto, pues es un problema, sin duda alguna, serio. Pero se puede demostrar la inviabilidad económica de dicha operación. Planteamos una enmienda para incrementar los tramos más elevados, con nuevos tramos del IRPF en su tramo autonómico. No estamos de acuerdo con la escala que nos ha propuesto el Gobierno de la región de Murcia. Planteamos una escala diferente, una escala en la que planteamos ingresos, hacemos referencia a ingresos con las bases liquidables de más de 120.000 y de más de 175.000. Creemos que ese impuesto es mucho más progresivo y hace que la contribución fiscal por parte de las rentas más altas sea mayor. Esta es una propuesta que, además, ha sido estudiada y trabajada por los técnicos de Hacienda que están dentro del sindicato Gesta. Es una propuesta, por tanto, técnicamente viable. Planteamos también otra propuesta para que se suprima la posibilidad de soportar más modificaciones al alza de las tasas y precios públicos, porque las tasas y precios públicos se han subido y se han incrementado en los últimos años. Además, de una forma bastante injusta, haciendo que incluso familias numerosas o personas con discapacidad tengan que hacer frente a esas tasas y precios públicos. Y luego tenemos una propuesta que ya conocen sus señorías, he hecho referencia muchas veces a ella, incluso en privado. Alguno me ha reconocido que, bueno, que sí que puede ser una propuesta interesante, pero al final, como quien manda es quien manda, pues no se puede materializar. Y es una banca pública regional, una banca pública regional, con el fin de armonizar. Se ha hecho referencia anteriormente a algunos instrumentos financieros. Se ha hecho referencia al ICREF, se ha hecho referencia también al INFO y se ha hecho también referencia a la sociedad de garantía mutua, de garantía recíproca. Bien, son instrumentos que son positivos, son útiles, pero son claramente insuficientes. Una banca pública regional dirigida por profesionales. Una banca pública transparente, democrática, donde su director sea elegido aquí por dos tercios del Parlamento, que esté controlado, que su sueldo sea un sueldo público también sometido a la aprobación del Parlamento y, naturalmente, con criterios profesionales. Una banca pública que utilizaría como herramienta al ICREF. Una banca pública que tendría un depósito inicial realmente una liquidez importante. Habida cuenta de que en esa banca pública autonómica se ingresarían automáticamente, con carácter inicial, todas las nóminas de todos los empleados públicos de la región de Murcia, sin perjuicio de que luego la nómina sea trasladada a la caja de ahorros –bueno, la caja de ahorros no, porque ya no es– al banco correspondiente, o que lo mantenga en su caso y lo traslade, con todas las ventajas que ello conlleva, a la banca pública autonómica. Imagínense ustedes las nóminas de 50.000 empleados públicos de la región de Murcia en una banca pública autonómica. Una banca pública que no operaría con health food ni operaría tampoco con bonos basura ni tampoco con especulación financiera de ningún tipo. Una banca pública, en consecuencia, que sería conservadora desde el punto de vista de la concesión de los créditos. Una banca pública que apostaría por las pequeñas y medianas empresas murcianas, particularmente aquellas que invirtiesen en innovación y desarrollo. Una banca pública de esa naturaleza sería, sin duda alguna, muy positiva y operaría en un mercado abierto financiero con las otras empresas financieras, con las otras entidades financieras que, si quieren arriesgar, haya ellas, que arriesguen ellas, pero sería viable. Una banca pública, una banca pública autonómica, donde hay ejemplos de banca pública autonómica solvente, eficiente y rentable. Yo he puesto dos ejemplos, lo vuelvo nuevamente a repetir, está ya en el diario de sesiones. Noruega tiene banca pública. En Estados Unidos, en el estado de Dakota del Norte hay banca pública, desde el año 1947. Nació entonces la banca pública para prestar a los pequeños y medianos granjeros. Por cierto, algunas de las empresas de calificación financiera, Fitch y Modis, calificaron a la banca de Dakota del Norte, a la banca pública, como la banca más solvente norteamericana y la que sorteó la crisis financiera. La sorteó porque no se metió en la especulación financiera, porque no se metió en ese tipo de tinglados, de preferentes, porque no hizo incursiones en ese tipo de actividades financieras que son de piratas financieros y de ladrones financieros, porque son unos auténticos mangantes los que han realizado ese tipo de operaciones, que al final tenemos que pagarlas a todos los ciudadanos de España y a todos los ciudadanos de la región de Murcia. Ahí tenemos el ejemplo del pufo de Lacan y todavía se premia a alguno de sus directivos militantes del Partido Popular. Todavía se le premia y se hacen homenajes de toda naturaleza y no se quiere hacer una comisión de investigación en esta cámara para ver todo lo que ha ocurrido en torno a Lacan, donde todos, absolutamente todos los miembros del Consejo de Administración eran representantes del Partido Popular. Todos y todos nos hundieron y estamos pagando las consecuencias de ese hundimiento. Por eso planteamos una banca pública regional dirigida por profesionales y tomando como ejemplo lo mejor que hay en el mundo en banca pública Noruega y Dakota del Norte, Estados Unidos. No estoy hablando de ningún país extraño que pueda causarle urticaria al Partido Popular. Por tanto, una herramienta fundamental para poder hacer frente a la situación que tenemos en la región de Murcia. Nacería, lógicamente, con la necesaria prudencia, nacería de forma progresiva y sería un elemento importante a llevar a cabo. En la Francia de Charles de Gaulle, tras la Segunda Guerra Mundial, también se apostó por una banca pública. Quiero decir que también desde una posición conservadora se podría, hipotéticamente, aceptar el papel regulador que en el ámbito financiero puede desempeñar y moderador que puede desempeñar una banca pública. Igual que el Instituto de Vivienda, pues también podría desempeñar, tendría que haberlo hecho en su momento, un papel moderador. Pero hay siempre la presión de los promotores privados. Han impedido que hubiese una intervención pública porque se les podía fastidiar el negocio y los ingentes beneficios. Más enmiendas que planteamos. Otra enmienda que planteamos es que para la concesión de subvenciones a empresas por parte de la Administración regional será requisito independiente que éstas se ajusten a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, valorando especialmente la creación de puestos de trabajo indefinidos y las mejoras a los trabajadores. Yo creo que es fundamental las subvenciones e incluso también el propio papel de concesiones de avales por parte del Instituto de Fomento. Tiene que haber una garantía y una prevalencia, en este sentido, de aquellas empresas que desempeñan su trabajo de manera correcta, en lugar de beneficiar a otras que no tienen dicho comportamiento. También planteamos que se suprima la estipulación en la que se establece que no se amorticen los puestos de trabajo por jubilación. Los puestos de trabajo por jubilación se tienen que plantear la necesaria reposición para evitar precisamente la pérdida de empleo y la pérdida también en la calidad en la prestación de servicios. Por tanto, no entendemos que se plantee la amortización de puestos de trabajo por jubilación. También planteamos otra propuesta y es que esta es una propuesta que venimos realizando hace ya tiempo y es que se mandate al Consejo de Gobierno para que, en el presente ejercicio y previa negociación con los representantes de los trabajadores y trabajadoras públicos, se realice un estudio para la conversión en puestos de trabajo fijos de las horas extraordinarias consideradas estructurales. Por tanto, es fundamental realizar ese estudio con el fin de realizar esa conversión. Sería una forma de generar también puestos de trabajo. En lo que hace referencia a la paga del 25% de la extra correspondiente al año 2012, que fue robada a los trabajadores y trabajadoras, tal y como las sentencias judiciales demuestran, planteamos que se abonarán en lugar de se podrán abonar, tal y como dice el texto del articulado. También planteamos una enmienda de sustitución y proponemos que se faculte al Gobierno para que adopte en el mes de enero, en enero próximo, las medidas necesarias en aplicación y ejecución de esta disposición destinada a todo el personal que en el año 2012 conformaba el sector público regional. En fin, que no estemos mareando la perdiz, con anuncios en prensa de que se va a pagar, no se va a pagar, se podrá pagar, ya veremos si se paga o no se paga y cuándo se paga. Hombre, supongo que, a vida cuenta de los precedentes, pues seguro que poco antes de las elecciones de mayo, las elecciones autonómicas, si no lo impide el señor Montoro, pues se abonará con el fin de condicionar o intentar condicionar el resultado electoral. Seguro que han pensado en eso el Gobierno del Partido Popular y seguro que vaya por marzo o abril, se producirá la pagamenta, así que se produce. No me cabe duda de que se habían caído. Otra propuesta que planteamos. Para el año 2015, la comunidad autónoma asumirá el coste íntegro del contrato de alquiler de aquellas familias o personas que vayan a ser desahuciadas por impago justificado del mismo, motivado por la crisis económica y el desempleo. Hay herramientas, esta es una, el pago. Hay otras herramientas de desarrollo normativo, como la aplicación, mediante decreto ley o mediante un proyecto de ley, de la expropiación de uso, de la expropiación de uso de una vivienda vacía para no permitir que una familia se encuentre arrojada en la calle. Lo que no tiene sentido es que haya bancos que hayan recibido dinero público, ingentes cantidades de dinero público. Por cierto, esas fueron las promesas de Rajoy, que no iba a inyectar dinero público a la banca. Llegó al Gobierno y lo primero que hizo fue inyectar con dinero público a la banca privada. Pues bien, habida cuenta de que se ha hecho eso, pues garantizar que, dado que son propietarios de enormes cantidades de viviendas vacías, que han asumido los bancos de promotoras como dación en pago, como dación en pago, pero sin que tengan que pagar el resto del dinero prestado por la banca, a diferencia de un particular, de una persona normal y corriente, privilegios y beneficios a los promotores en detrimento de personas normales y sencillas. Sí que planteamos, en este sentido, que se garantice, pues que al menos tengan una vivienda. La vivienda sigue siendo propiedad del banco, pero el uso de la vivienda, mientras esté vacía, pues será utilizada y la vida hará una familia que lo necesite. También planteamos que se presente un proyecto de ley con el fin de que se grave fiscalmente a las personas jurídicas, inmobiliarias y bancos que sean propietarias de viviendas sin ocupar. Una forma de evitar que sean grabadas fiscalmente es, asumiendo la expropiación de uso, sería una fórmula que facilitaría, sin duda alguna, mediante esa doble herramienta. Se graba fiscalmente si se mantiene vacía y, al mismo tiempo, pues no se grabaría si se aplicase la expropiación de uso o el alquiler social de la vivienda. También planteamos que el Gobierno regional cree una oficina para el alquiler social de viviendas con el fin de mediar entre arrendadores y arrendatarios, estableciendo precios regulados. La comunidad autónoma garantizará, mediante la suscripción de un seguro, el contenido y continente de las viviendas arrendadas. Esta experiencia ya se ha llevado a cabo, no es nueva. Ejemplo, el País Vasco, Navarra, hay algunas comunidades autónomas que lo han puesto en marcha y, además, de forma bastante exitosa y dando cumplimiento al artículo 47 de la Constitución Española. Otro artículo que defiende nuestra posición tradicional en materia de gratuidad de la educación pública. Planteamos que se cree y se gestione un banco público de préstamos de libros de texto. Nunca estuvimos de acuerdo con la gratuidad de los libros, con la compra de libros, con el famoso bonolibro que se planteaba. Creíamos siempre y siempre hemos defendido la figura del préstamo de libro como mucho más económica, por otro lado, más solidaria, por otra parte, y también más ecológica, por otra parte, finalmente. Por tanto, un banco público de préstamos con un porcentaje mínimo seguro de reposición de nuevos libros, pues garantizaríamos la gratuidad de los libros para todos los estudiantes de la región de Murcia. Otra propuesta que tiene que ver con la agricultura tiene que ver también con el hambre. El gobierno regional promoverá un acuerdo con las organizaciones agrarias y ganaderas, a fin de que éstas provean con una parte de sus productos a un banco regional de alimentos. Es decir, el gobierno regional compra esos alimentos a un precio razonable que está por encima del precio de venta seguro al que lo adquiere el intermediario, que luego lo vende a un precio superior a las grandes superficies comerciales. Por tanto, el gobierno lo compra a un precio más barato que en el mercado, a un precio, sin embargo, superior al precio de venta del productor agrario y ganadero, con lo cual sale ganando, el agricultor y el ganadero sale ganando, sale ganando la Administración pública en la compra de alimentos para los comedores escolares, porque lo compra a un precio más económico que directamente de las grandes superficies. ¿Y qué es lo que pretendemos con esto? Que gestores públicos o privados de comedores escolares, de comedores sociales públicos también, para garantizar que nadie se quede sin comer, o gestionados por ONGs, venta directa a mercados de abasto regionales a precios convenidos con productores y minoristas. Es decir, directamente la intermediación la haría en definitiva al gobierno no regional, ayuda alimentaria a cooperación al desarrollo. En la propuesta concreta ponemos al pueblo saharaui, con el que tenemos una especial vinculación. Una parte del coste de los productos en el ámbito de los comedores escolares sería financiada por las cuotas de las familias que las familias realizan a los citados comedores. Estamos hablando de las familias que pueden hacerlo, que tienen suficiente capacidad económica, renta, para poder hacerlo. A aquellas que no, pues estarían sujetas a una beca. Para ello se elaborará una normativa específica. Con esta medida garantizamos unos precios reducidos de los alimentos en los comedores. No solo reducidos, sino alimentos que son autóctonos de la tierra, de la región de Murcia y, además, de calidad. Para los vecinos que acuden a las plazas de abasto de nuestra región, la mejor calidad de los mismos, una mayor rentabilidad para los productores agrícolas. Al no haber intermediación, favorecemos también la solidaridad alimentaria de quienes lo están pasando mal y favorecemos también, de paso, la cooperación al desarrollo. Es decir, que los efectos de una medida de esta naturaleza son, sin duda alguna, múltiples. ¿Dónde se ha llevado a cabo una idea parecida? Pues en los Estados Unidos, donde el equivalente al Ministerio de Agricultura hace acopio de una parte de la producción agraria y ganadera de los agricultores y ganaderos norteamericanos hacen acopio de una parte de la misma, lo tienen como reserva estratégica, pero una parte significativa la destinan a los comedores sociales a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos. Por tanto, una medida de esta naturaleza sería, sin duda alguna, positiva. Además, favorecería también que se produjese una flexibilidad por parte de los intermediarios en la compra-venta de los productos agrarios agrícolas directos. Yo creo que es una medida interesante que habría que establecer mediante una norma, mediante una ley, pero que sería muy positiva. Lógicamente, pondrían el grito en el cielo los intermediarios, los que hacen de intermediarios, que son los que se llevan la mayor parte y que, en definitiva, hacen que se produzca una disparidad, fijaos, en productos agrarios del 800 % entre el producto de venta en origen y el producto de venta directamente al consumidor. Y eso, pues quien se dedica a la agricultura, pues lo sabe muy bien la diferencia de precio que hay entre la producción en origen y la producción de venta final. Otra propuesta que planteamos, y es que el Gobierno regional garantizará el funcionamiento de comedores escolares durante los periodos vacacionales del año 2015, para aquellos niños y niñas que presenten necesidades al respecto por falta de recursos económicos. En definitiva, garantizar que cuando acabe el cole, ahora este viernes acaba, pues no haya ningún niño que pueda tener acceso al comedor escolar y, en consecuencia, garantizar al menos que pueda comer. Otra propuesta que hacemos tiene que ver con la situación en la que se encuentran las comunidades autónomas uniprovinciales, que por ser uniprovinciales no tienen diputación provincial y, por no tener diputación provincial, pues no tienen acceso directo diferenciado, como tienen las diputaciones provinciales, a una cantidad de dinero –en la región de Murcia sería alrededor de 100 millones de euros– para su reparto entre los ayuntamientos. Aquí directamente va a la comunidad autónoma, supuestamente ese dinero tendría que ir destinado a los ayuntamientos, pero como la comunidad autónoma se mete en los pufos que se mete, se mete en el aeropuerto, en la desaladora y en 100.000 historias más, y tiene una deuda totalmente desorbitada, pues ese dinero que tendría que ir destinado a los ayuntamientos va a tapar los agujeros que la propia ineficacia del Gobierno regional ha generado. Por eso planteamos que se apruebe en la Asamblea regional una normativa –que el Gobierno la proponga para su debate– y se apruebe una normativa que regule la participación de los ayuntamientos de la región de Murcia en los tributos autonómicos, así como su eventual reparto solidario con el fin de compensar las desigualdades territoriales. Y, en consecuencia, que esa cantidad esté asignada, aparte de que es algo que plantea el propio Estatuto de Autonomía de la región de Murcia, que los ayuntamientos participarán de los tributos autonómicos, y eso, sin embargo, se ha incumplido de forma flagrante. Seguimos defendiendo una normativa fiscal sobre grandes superficies comerciales. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos de acuerdo con las grandes superficies comerciales. Creemos que, por lo que debe apostar el Gobierno de la región de Murcia, es por el pequeño y mediano comercio, por el comercio tradicional, por el comercio que vertebra las ciudades. Cuando digo que no estamos de acuerdo, queremos decir que, bueno, sin perjuicios de que, en base a la ley, puedan establecerse, desde luego no llevar a cabo políticas favorecedoras por parte del Gobierno de la región de Murcia en connivencia con empresarios, algunos de ellos bastante peculiares, como el señor Samper, ¿no? Entonces, apostar claramente por el pequeño y comercio tradicional, que además es el que sostiene más y mejor empleo en la región de Murcia. Y por muchas más razones, que nos llevaría a un debate más amplio sobre el comercio tradicional y de cercanía frente a lo que suponen las grandes superficies comerciales. También planteamos que el Gobierno de la región de Murcia apruebe, debata y apruebe, una normativa fiscal ambiental de aplicación específica a las grandes corporaciones de la energía y la telefonía, con el fin de revertir la recaudación, resultante en la mejora ambiental de la propia región de Murcia. Creemos que es fundamental grabar los impactos que sobre el medio ambiente generan estas actividades. Y creo que, bueno, dinero tienen, lo saben ustedes. Las compañías de telefonía móvil tienen dinero. Y las compañías, las corporaciones de energía también tienen bastantes recursos económicos y nos sablean bastante a todos los españoles y a todas las españolas, a los murcianos y a las murcianas. Por tanto, una fiscalidad y una mayor contribución, pues yo creo que sería, sin duda alguna, algo positivo. Hay una enmienda que está repetida, que es la 16.554 y la retiro, que es la que hace referencia a la banca pública, hasta o la anterior, porque está repetida. La otra propuesta, esta siempre la hemos hecho y no entendemos cómo el Partido Popular no la aprueba. No la entendemos porque cuando aquí gobernaba el malvado Zapatero, el Partido Popular proponía que se pagase la deuda histórica que había contraída con la región de Murcia y que se pagara de manera inmediata. Y yo desde mi escaño apoyaba esa propuesta y votaba a favor, votaba a favor de ese pago de la deuda histórica. Y ahora yo lo que propongo es que se pague el 10 %. El 10 %. Porque, bueno, estamos en crisis, la situación es difícil, es complicada. Pero, bueno, y no solo eso, sino que ustedes mismos dicen que cada año se va acumulando la deuda, que cada año son 800 millones más que se van incrementando, con lo cual habría que subir esa cifra. Pero, bueno, seamos prudentes. Yo lo soy, el 10 %. Y he dicho, y vuelvo nuevamente a repetir, aunque caiga en el desierto, en mis palabras, digo, bueno, estoy dispuesto a transaccionar. Venga, el 10 %, ¿no quiere usted el 10 %? Venga, pues, el 5 %. Que no quiere el 5, el 2, el 1 %. Algo. Puñetas. Algo. Algo de la deuda histórica. Reclamemos algo. Negro sobre el banco, en el papel. Se han rajado. Entonces, se han rajado, se han rajado por completo. Y donde digo, Diego, donde digo, 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 Diego. Y cambian su parecer y cambian su posición. No son creíbles. No son creíbles. Absolutamente no son creíbles. Por eso el presupuesto que se debate hoy, pues es un presupuesto, pues no creíble. No es un presupuesto que sea útil. Bueno, vamos a ver, yo lo acepto, ¿eh? Ya digo de antemano que acepto la enmienda transaccional. Estoy dispuesto a aceptarla. Y eso que simplemente es una petición. Luego el Gobierno podría hacer de su capa un sallo, ¿no? Pero al menos deberíamos de pedirlo y que costase la petición expresa, pero ni siquiera se atreven a pedir nada. Agachan la cabeza, claudican, hacen el paripé, dan la sensación en los medios de comunicación de que sí, de que van a reclamar, dicen que son exigentes, pero luego a la hora de la verdad, el 10 %, el 10 % de pedir de la deuda histórica y no son capaces ni siquiera de aprobar esta enmienda. En fin. Otra propuesta que hacemos es que se dote de los instrumentos públicos precisos para hacer frente al abono de las facturas de agua potable y electricidad a aquellos usuarios a los que se les haya comunicado el corte de suministro. No se puede permitir que a una familia de la región de Murcia se le corte el agua o se le corte la luz. No se puede permitir. Y ustedes que tanto han defendido el agua para todos, pues aquí tenemos un ejemplo vital, mucho más importante, más directo, que es el agua potable y no se puede permitir. Y, por tanto, hay que adoptar las medidas normativas oportunas para impedir que eso ocurra. También planteamos otra serie de medidas de lucha contra la exclusión social, contra la pobreza, vinculándolo al aprovechamiento máximo de la capacidad normativa del impuesto de patrimonio en su tramo autonómico. Son medidas de carácter instrumental que harían viable, en definitiva, una reorientación de la política de gasto de la comunidad autónoma, que están contenidas en las enmiendas particulares, que son pocas de cada una de las secciones, son significativas, son la muestra de la reorientación del gasto que Izquierda Unida Verde plantearía. Pero para ello sería indispensable la modificación de la fiscalidad regional y arbitrar mecanismos y herramientas instrumentales que permitiesen, en definitiva, pues ese cambio del modelo productivo, la obtención de más recursos económicos, de más ingresos, la apuesta decidida por la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos. Por tanto, una reorientación en la política de gasto, frenar toda la política de privatización que se está llevando a cabo. Y todo eso viene contenido en cada una de las enmiendas que hemos defendido en las distintas comisiones que se han realizado. Estamos dispuestos, y lo hemos dicho, a transaccionar, a que si hay problemas en las minoraciones estamos dispuestos a cambiar por la que se nos plantee por parte del Grupo Parlamentario Popular. Y si algunas de ellas son insuficientes en cuanto a la propuesta de gasto, es porque marcamos, en definitiva, la intención que vincularíamos a la obtención de más recursos de nuestras propuestas del articulado y para abrir el debate político. Por tanto, ese es el argumento. El argumento, en consecuencia, de que no es suficiente dinero, no sirve, sobre todo habida cuenta de que hay una enmienda por ahí pululando del Partido Popular de 15.000 euros para el soterramiento del AVE a su paso por Murcia. En fin, si con 15.000 euros se puede soterrar, pues nosotros hemos apoyado esa moción y esa enmienda, perdón, sin ningún tipo de problemas, a sabiendas de que es claramente insuficiente y cualquier ciudadano con sentido común lo sabe. Pero, bueno, marca una intención, una intención de que se pueda solventar y resolver el problema. Por tanto, que no se utilice ese argumento porque, como contraargumento, lo digo porque me va a ir réplica luego, como contraargumento tenemos ese ejemplo. Por tanto, estas son las enmiendas que marcan nuestra posición. Y estas son también las enmiendas y las propuestas que a partir de mayo Izquierda Unida, en el nuevo Gobierno, pondrán en marcha para cambiar el presupuesto que se va a aprobar aquí. Y, por tanto, las modificaciones correspondientes se harán a partir de mayo para darle un nuevo impulso y un cambio a este presupuesto. Esperemos que de aquí a mayo no se incremente en exceso la deuda ni el déficit y no hagan un roto impresionante en publicidad y propaganda y dejen algo para que se pueda, en definitiva, cambiar la situación y atender las necesidades que realmente tienen los ciudadanos de la región de Murcia. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Pujante. Turno del Grupo Popular. Tiene en primer lugar la palabra la señora Tomás Olivares. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente.